Te apuesto que no sabías lo que podemos hacer utilizando agua hervida y papel aluminio. Fíjate. ¿Qué tal mis profetureros? ¿Quién en sus casas no ha usado por lo menos una vez en su vida papel aluminio? Se podría decir que el 100% de las personas lo ha hecho alguna vez. Y muchos lo hacen habitualmente, prácticamente todos los días le dan un uso útil al papel aluminio. Pues te cuento que hoy te voy a enseñar un truco muy mágico que sé que te va a encantar utilizando el papel aluminio. Y lo haremos justo con el papel aluminio que ya no utilizamos. Es decir, después de haberlo utilizado, bien sea para el horno, bien sea para almacenar algo en la nevera. Habitualmente tomamos ese papel ya usado y lo arrojamos a la basura. Pues ya no vas a volverlo a hacer porque ahora vas a darle un uso extra a ese papel aluminio. Y te va a encantar. Debido a que el papel aluminio es algo tan mágico que da pesar no sacarle el máximo provecho. El papel aluminio, el famoso papel aluminio. Posee una tolerancia térmica, dado que soporta las altas temperaturas como también el congelamiento. Es un estupendo conductor de electricidad y también de calor. Un dato curioso es que en su parte opaca retiene el calor, evita que los alimentos se enfríen. Y por su parte brillante, repele el calor. Es decir, permanece los alimentos demasiado frescos y aquellos que requieren algún tipo de refrigeración. Así que esto de verdad es algo muy mágico. Así que acompáñame ya mismo para que le saquemos el máximo provecho a este bonito elemento. Vamos. Bien, lo primero será tomar una olla donde vamos a comenzar. Y vamos a tomar una medida de más o menos 500 mililitros. Es decir, medio litro. Si ustedes no tienen el cálculo, pueden hacerlo con algún recipiente que tenga una medida. Yo en este caso ya sé cuánto es medio litro en una olla de estas, que viene siendo esta medida. Pero vuelvo y les repito. Ustedes utilicen un tarro, un frasco o un recipiente que traiga la medida correspondiente. Necesitamos 500 mililitros, o sea medio litro de agua. A continuación la pondremos en la estufa. Prendemos a fuego alto y dejamos hervir. Mientras tanto, comencemos con el papel aluminio. Tomaremos el papel aluminio. Tomaremos aproximadamente dos cuartas de papel aluminio. Y allí cortaremos. Una vez teniéndolo así, vamos a doblarlo en cuatro. Doblaremos por la mitad. Y nuevamente por la mitad. Ahora tomaremos unas tijeras y cortaremos por todos los bordes. Y ahora tenemos cuatro partes iguales de aluminio, con las cuales a continuación haremos lo siguiente. Por otro lado, justo antes de hervir el agua que pusimos a calentar previamente, vamos a tomar un poco de azúcar. Azúcar blanca común y corriente. Y le vamos a vertir dos cucharadas de las que usualmente utilizamos para comer. Así. Vamos a batir un poco. Y nuevamente esperamos a que el punto de ebullición esté por alcanzarse. Nuevamente esperemos. Bien, cuando estemos justo próximos al punto de ebullición, ahora tomaremos un poco de bicarbonato de sodio. El famoso bicarbonato de sodio, muy usado en todas las casas. También tomaremos dos cucharadas de ella. Eso sí, aquí una recomendación. Debemos bajarle un poco al fuego o si no se nos va a regar el agua. Bajamos un poco la llama. Y ahí sí vertimos las cucharadas de bicarbonato. Son dos. Y batimos, igual que hicimos con el azúcar. Nuevamente subimos el fuego. Y ahora sí procedemos a utilizar el papel aluminio. Para ello, tomaremos cuadro por cuadro y lo doblaremos formando una pequeña bola. Vamos a hacer dos con la parte brillante hacia afuera y dos con la parte brillante hacia adentro. Parte opaca y parte brillante. Parte brillante hacia afuera. Y los otros dos con la parte opaca hacia afuera. Esta es la parte opaca, entonces la dejaremos hacia afuera. Recuerda hacer esto al pie de la letra para que te pueda funcionar correctamente. Aquí el otro también. Parte opaca hacia afuera. Ten en cuenta, cortar los cuadros de papel aluminio exactos para que el gramaje sea el mismo. Y pueda realizar el mismo efecto. Ahora sí, simplemente vamos a esperar a que hierva por completo. Bien, una vez ya esté hirviendo, va a generar una reacción química así. Fíjense, como si tuvieran una especie de algún tipo de efervescencia por dentro. Ahora sí les voy a decir para qué vamos a necesitar o para qué hicimos esta fórmula. Ahora sí viene lo chido. Todos en casa tenemos lo que son oro, plata, hierro, bronce, acero, muchísimas cosas, artículos, accesorios o joyas que queremos o que pretendemos volver a la vida. Pues hoy te voy a enseñar con este super truco cómo transformar, por ejemplo, un simple anillo de plata. Fíjense, esto es un pequeño anillo de plata que está corroído y duró mucho tiempo guardado. Y fíjense en el estado que está. Simplemente lo que tenemos que hacer es tomar un poco de crema o pasta dental y aplicársela. La vamos a poner por todo su contorno, por toda la superficie, por todo el cuerpo. Dejaremos que se seque acá mientras tomamos algún otro elemento. Puede ser hasta inclusive una cuchara. Lo mismo, le pondremos un poco de pasta. No es necesario hacerlo con mucha. Van a ver la transformación que se le va a dar a estos utensilios. También lo podemos hacer con, por ejemplo, una moneda. También le pondremos un poco de la pasta. La dejamos acá que se seque. Tomaré otra moneda. La cual también le pondré pasta. Esperaré por dos o tres minutos aquí. Y ahora sí procedemos a vertirlo. Esperemos a que pase el tiempo. Algunos centímetros más tarde. Ahora sí, lo único que hacemos es ponerlo en nuestra solución sin apagar el fuego. Recuerden, miren cómo está el anillo. La moneda y la otra moneda. Recuerden que esto lo pueden hacer con oro, plata, bronce, cualquier tipo de metal. Ahora simplemente lo dejaremos allí por alrededor de 5 a 7 minutos. Y van a ver el cambio tan drástico. Así que avancemos en el tiempo. Bien. Luego de haber pasado alrededor de unos 9 a 10 minutos. Ya podemos apagar el fogón. Y utilizamos una valletilla o trapa donde vamos a colocar nuestros objetos. Y con ayuda de unas pinzas vamos a sacar objeto por objeto. Van a ver el cambio tan drástico que van a tener. Simplemente lo colocamos acá. Recuerden que está caliente. Entonces hay que tener cuidado al manipularlo. Y vamos a limpiarlo. Para terminarle de quitar todo el rastro de crema o pasta dental que tiene. Y fíjense cómo vuelve a la vida. Como si hasta ahora hubiesen comprado la cuchara. Completamente nueva. Miren cómo brilla. Ahora procedamos a sacar el resto de objetos. Pondremos el anillo también como la cuchara. Y ahora simplemente lo limpiamos. Ni siquiera hay que hacerle mucha fuerza. Es como por quitarle los pocos residuos de pasta dental que le quedaban. Pero díganme si esto no es una super transformación. Fíjense. Es como si volviera a la vida las cosas. Mucho mejor que cualquier tipo de brilla metal. Así que estoy seguro que esta receta, esta fórmula. Les va a super encantar. Ahora, si eso lo hace con la plata. Vamos a mirar con algo más fuerte que son las monedas. Van a ver cómo las transforman. Como si hasta ahora hubiesen acabado de salir del Banco de la República. Fíjense. Sin haberla limpiado. Y miren ya cómo se va viendo. Miren. Díganme si esto no es magia pura. Podemos hacerlo con cualquier elemento metálico que cuenten en su casa. Aretes, cadenas, pulseras. Lo que ustedes quieran. Ven, es una super fórmula. Eso es todo. Y bien mis profetureros. ¿Qué les pareció este magnífico truco con el papel aluminio? Estoy seguro que les va a encantar y los va a sorprender muchísimo. Les confieso que cuando lo aprendí también dudé de su poder. Pero una vez que uno lo hace, se casa con esta fórmula porque realmente es muy, muy buena. Y quien en la casa no necesita algo así. Así que recuerda, soy Profeturo y si te gustó esta fórmula, no olvides regalarme un buen like. Ojalá una suscripción. Y nos vemos en una próxima oportunidad. See you next time, guys.